No mames, no me dejan ni comer una pinche manzana naranja wey Nooo, pinche Britney ¡Aaah! No, 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 no... No, no! Tienen ese niño que tiene a la misma de su lado pon transitions Y a la otra otra otra... Se ve que iba jalando... Yo vi un mamón para que me saquen la tarjeta, ¿no? ¡Vuelta! 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 ¡Ahí está Simi! ¡Dale! ¡Buena! ¡Buena! ¡Es que pensé que lo había sacado! ¡La cague! ¡La cague! ¡Pense que lo había sacado! Ya la había apretado Ya la había apretado Buenas y mi buenas cabrón Ese si estuvo bueno Ahorita ya me afino Por eso fallo voy a meter dos Pero no me dejan partir la naranja Ahora si Simi Ahora si Ahora si Ahora si Ah no En la rabadilla Amarrado Me pegó con las caderas de Dominicana Jajaja 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 Avientale ahí Avientale ahí No al centro al penal Al penal Ahí Buenísima Buenísima El primera Están durando mucho con el balón weyes Están durando muchísimo Yo si wey Yo si se me fue Se me fue Se me fue Pero vamos a tomar la otra Pero vamos a tocar Arriba Arriba Si Si se retiene Si se retiene Aaaa que la verga Por que duran tanto wey No pero esta bien, esta bien, esta bien Fue el bot wey Pero esta bien Porque ya nos rellenan estos cigarros wey Lo acomodamos wey Buena paisa Buenísima No, 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 no No wey Mejor no se la pasen al portero wey Al Troncovich Pero no se la pasen alending Ahora si alejo Ya Pero yo voy a buscar Pero yo voy a buscar Pero yo voy a buscar Si, 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 si Hay que Es que paisa Te le metiste mucho allí wey Y Cálmate las tortas wey Porque estas fuera del lugar wey no No wey Pero es que Suelte Suelten el acelerador Si no traen la bola wey Ahí estoy wey, no mames Pero ahí estaba wey, solo wey Dale simi, dale simi Penal, penal, wey, penal, penal Ahí no hay nadie wey, no hay nadie Ahí Dale, dale, aviéntalo, aviéntalo Vamos a ganar a todos abajo wey Ya, todos subieron Nada, nada, aquí está toda cubierta Bien Le podemos ganar wey a estos wey No me gustó la alineación simila, verdad wey No me gustó No me gustó No me gustó wey Si no venimos jugando esa wey No tenemos por qué ponerla wey Pero no me gustó wey Buena, buena Ahorita es medio tiempo Pero no wey, estamos perdidos en esta alineación wey Bola de 2 wey Pone el M2 wey Y a mi mandame DMD wey Ay, vamos, vamos, vamos Vamos a ganar Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar este cabrón Vamos a ganar este cabrón Dale, arrancate, arrancate Que pedo Te mamaste ¿Quién es el morado, güey? No sé, güey Pasa Aventala al primero, güey, de embolada Es que entre más duremos, güey Sí, güey, tírale, tírale, tírale Buena, güey Buena, buena, buena Todos, Simi Eso, eso, ahí Sí, sí, mí, acércate un poquito, chingada madre Andas bien fuera siempre No, pero tú acércate, güey Siempre andas Siempre andas por todo Allá en la pinche banda, güey Por eso mismo, hoy te voy a cambiar la línea No, güey, porque todo el día te la pasas allá en la banda, güey No, güey, pero tú acércate Lo voy a pagar porque le pegó el otro cabrón que no la agarró, güey Jajajajaja No, güey, pero tú acércate La pinche de la cosa, güey Es que tiene que regañar a alguien, a ver Sí, güey Cállate pinche penales Chilaquil, ¿por qué estás en la banda, güey? ¿Por qué estás en la banda, Chilaquil? No valen madre, vamos perdiendo y ustedes todos ahí Simón, ¿dónde la que va a poner? ¿Y a Ledwin de qué lo pongo? ¿Cuál dices que ponga Simón? Siempre jugamos con MCO 4, 4 contención, para que no se te anden pa' ill pa' acá a tus borregos Ya, ya esta No wey, porque Ya el wey ya me sabe Digo, ya el team ya lo ¿Cómo se llama? Ya esta wey, cuando voy a decir Que esta hablando se echa un pedo y antes de que se lo eche Digo, ya te apesta wey Si wey Si la apente wey, pero Aquí me lo pongo Entonces deje Edith y si es bueno para defender Ahí van los dos wey Pues iba a poner el 4-4-2 wey Buena wey, buena, buena chile aquí Si, ya te doy cuenta, si wey Si, ya te doy cuenta, si wey Buena, estuvo muy buena wey Buena, 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 buena wey Ah, me moví wey Ah, tranquilos, 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 wey Buena, buena, tranquilos, tranquilos, wey Tranquilos Ya wey, ya wey Buena En caliente, en caliente, en caliente En caliente, no la piensen ¿Quién es el amarillo? Los tiros de esquina Ahí está, ahí está Sí, mi, sí, mi Ya con esta nos despedimos hoy, güey ¿Ya nos ilumina? No, pues ya no tenemos aspiración, güey Buena, güey, buena Aguántala, ahí se fue naranja, se fue naranja Bueno, ahí estaba más cortos, güey Y es más cortos, pases cortos, güey Ahí estaba el naranja al lado de mí, güey Y ven, ven lo que les digo, güey Pases cortos, güey, nos aniquilan en los pases cortos, güey Pero ustedes a huevo quieren pasarlo de un lado para otro, güey Pinches pases cortos, güey, o sea ¿Qué les cuesta, güey? Por eso estamos como estamos, güey Se supone que son dos delanteros, güey Se supone que son dos delanteros, güey No sé qué pinche pedo, güey Danny, tú eres delantero, güey Súbete acá conmigo, güey No, güey, no se preocupen, güey Mejor les voy a decir Tiren chingo de centros, güey Tiren, pierdan la pinche pelota, güey A ver si así dejan de tirarlos, güey Es que no puedo creer, güey Que el pinche Dynamo lo traigamos en primera, güey Y aquí estemos en últimas, güey Y el año pasado traíamos Y hay más, hay más, sí, güey Y hay más calidad, güey En el, en la MLS, güey Que en, que en esta de aquí, güey Hay mejores equipos, güey Ah, déjate aquí, sácalas de eso, güey Ah, sí, tenemos seis partidos de liga Mira, yo creo, sin meter goles, güey Sí, sim, güey Sí, sim, güey Sí, sim, sim, leñador No, no, yo lo mismo Eso dicen todos, güey ¿Sí uéste? Sí, sim, no Un gol que entra en medio dentro de la gráfica del punto, el efecto pasa en la cancha es más espacio, más espacio, más estilo, está dando mejor, nuestra potencia física, y si yo procedo, ya es un equipo ganador.